Cada vez los ciudadanos están más expuestos ante la ola de violencia que se vive en el estado de Colima, mientras la gobernadora Indira Vizcaíno Sirva se la pasa en otros estados de la república haciendo campaña, sin importar que la estrategia de seguridad no dé resultados, coincidieron algunos diputados locales. Estamos en toda la disposición hasta trabajar en el presupuesto para fortalecer las instituciones de seguridad. Ha sido un total desastre, se lo hemos dicho desde que inició este gobierno, que la estrategia de seguridad no está funcionando. Mencionan que han hecho lo que ha estado en sus manos a través del Congreso local para mejorar las condiciones de seguridad en el estado, con iniciativas llamando a comparecer a las instituciones encargadas de seguridad. Sin embargo, los diputados morenistas han intervenido para que el tema no avance. Hace apenas unos meses, un par de meses, yo presenté una iniciativa para generar mejores condiciones a las policías y los elementos de seguridad pública. Y el llamado que hago a la legislatura, que tengamos a bien pronto votar en el pleno esta iniciativa y votarla a favor. La gobernadora del estado, en vez de preocuparse por mejorar estos temas tan complicados como son salud, como son seguridad, lo único en que se ha enfocado es andar en campaña desviando recursos humanos, recursos económicos de todos los colimenses. Incluso han buscado acercamiento con el Ejecutivo para tratar de contribuir en la materia. No obstante, se trata de un gobierno cerrado que solo busca evadir y justificar la realidad. Se cierra mucho la puerta cuando se tocan los temas, cuando se exhiben las deficiencias de la administración estatal. Y pues eso lo único que hace es que limita el que podamos hacer equipo. Todas las veces que hemos querido nosotros tener encuentros con ellas, la bancada oficialista, en este caso Morena y sus aliados, pues han interrumpido el proceso de los exhortos o citaciones para los mismos. Karina Solano, Meganoticias.